¡Hola pequeños! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy estoy manejando todo lo que llega en el Datamine de Animal Crossing Pocket Camp. Obviamente no está en orden, pequeños, pero vamos a ver poco a poco qué está. La verdad, en otro video vamos a platicar de la imagen con todos los detalles, pero ahorita vamos a ver todo lo que aparece en el Datamine, ¿ok? Ok, primero, esto es lo que vamos a capturar, reunir durante todo el mes. Este es el evento del mes, muy oriental, muy horizontal, muy chucha, helada, nieve derritiendo si seguimos en invierno. Muy bonito, me gustó mucho. Vamos a estar juntando estas flores que se ven aquí, blancas, muy bonitas, y al final nos van a dar esta campana que se ve muy padre. La verdad, yo no soy tan fan del oriental últimamente, siento que es mucho oriental, sin embargo, se ve bonito, se ve bonito, me agrada. Arriba tenemos los regalos que nos van a dar, son estos dos muy bonitos. Hay una galleta, van a ver dos galletas este mes de enero, bueno, final de diciembre, mitad de enero. Esta galleta es nueva, no sabe muy bien de quién va a ser ni quién va a ser el representante, pequeños, pero cuando sepa, no se preocupen, yo se los haré saber. Ahora, tenemos nuevas cosas para celebrar el 2022, ya saben, según quieren tirar la casa por la ventana, pero no me encantó. Arriba tenemos el giroide y tenemos esas tres galletas. Esas tres galletas pequeñas van a ser de billetitos, pero no va a ser especialmente como las galletas que conocemos, y no van a tener como un pequeño twist, y este twist es el que vemos aquí en la esquina, creo que por aquí se puede ver, aquí es esta, que está aquí, está mero. Esa, son tres galletas. Una galleta va a venir con kimonos, yucatas, otra va a venir con otros yucatas, kimonos, y la otra van a ser yucatas, kimonos, pero pelucas. Bueno, unas son pelucas, otras son yucatas y las otras son como kimonos. Puede tocarte alguna de esas, es la primera vez que hacen que una colección de ropa que costaba billetitos te cueste billetes, pero para galletas, al azar, random. No sé si me encanta eso, porque qué tal si ya compraste uno y te puedes salir a otro repetido, y siento que eso no me gusta. Sin embargo, es la primera vez que lo hacen, siento que estaría chido para alguien que depende, todo depende, porque si las galletas cuestan más que la colección de ropa, pues no te dan ganas. Si cuesta menos que la colección de ropa, digo, bueno, no está mal, me gusta la idea, pero me gustaría que la sacaran en diferentes colecciones, nada más que fuera oriental. No sé, abajo me dicen. Ahora, vamos con el evento de jardinería, que siento que fue lo que más me gustó, pequeños, que es este que ven aquí. Muy origami, muy te doblo la chucha, muy papel, me encantó. La verdad, me encantó este evento de jardinería. Las flores están muy bonitas, las mariposas son estas de papel, muy, muy bonitas, y me gustó mucho este como marco, que tiene como cosas colgando de origami. Tenemos como regalos de origami, una mesa para hacer origami. Creo que esta bola es una bola lámpara de origami, este árbol con origami y la pared. 10 de 10, las flores están muy bonitas. Lo único que no me gustó mucho es este asiento con origami, que yo creo que los animalitos se van a sentar, van a jugar con el papel, y van a decir, ¡ay, mira qué bonito! Me gustó. Es lo que más me gustó que he visto, pequeños, se ve bonito, se ve nice, me gusta mucho. La verdad, sí me gusta, me gusta cómo empezamos con esto, porque aparte es algo nuevo. Sí es oriental, pero es más hacia el origami, eso no lo habíamos visto, ni siquiera está en Animal Crossing, ni en New Leaf, ni en New Horizons, así que me gusta mucho cómo se ve. La pared se puede ocupar en muchas colecciones, el pequeño árbol también se ve muy bonito para diferentes colecciones, así que esos dos fueron mis favoritos. Y la flor también está muy bonita. Ahora, pequeños, lo que sigue es un tema pequeño, un poco controversial, porque es, esto es lo que ven aquí, son nuevos animalitos llegan. La mayoría ya los conocen, son amigos, son conocidos, y una de ellas es Anka, pequeños. No sé si ustedes recuerden, pero Anka ha estado en el Data desde hace mucho tiempo. Animal Crossing no la saca, no sé por qué chuchas no la saca, pero Anka ha seguido encerrada y mucha gente se queda como aquí, ¿cuándo van a sacar a Anka? ¿Cuándo la van a sacar? Libérenla. Anka, pero no la sacan. Y esta ocasión ya la ponen ahí, pero hay una advertencia en este cuento, porque todos los animales que ustedes ven en la pantalla, con excepción a Anka, todos van a ser de mapa. Todos vas a conseguir tu mapa, vas a poder ir con Gulliver a que haga la isla, y luego el mapa tú lo haces y ya lo vas a tener tú en tu isla. Sin embargo, Anka no está. Anka no aparece su mapa. Anka, no sé por qué no lo pusieron. Yo creo que tal vez como que es un pequeño error, porque en el Data, la gente que hace los Data Mine y busca todos los datos, no encontró el mapa. No sabe dónde está el mapa. Entonces hay dos opciones. Una, ya está Anka a punto de llegar, sin embargo, no va a llegar con ellos. Va a llegar mucho después. O dos, Anka sí va a llegar como mapa. Vamos a tenerla nada más que nos encontró. La van a poner en melodía, va a ser una actualización. No lo sé. Pero Anka, al parecer, está muy cercana a llegar. Eso espero porque hay muchos que le gustan a Anka. Y ya siento que ya es hora de que llegue. Tiene como más de un año. No, tiene como un año en que no ha salido. Salen los Data, se encuentra su carita, pero ahorita ya le pusieron la cara, le pusieron también su foto, y le pusieron lo que es el objeto que va a dar cuando llegues a cierto nivel de amistad, que es la pirámide. Me gustó mucho, pero no está el mapa. Así que, pequeño, no sé qué pensar. Espero que sí la saquen porque hay muchos pequeños que la quieren. Así que, pues, ya saben. Esperen o no, Anka. Yo estoy muy feliz por Tutu. Tutu es mi favorita, así que Tutu me encanta. Sterling también me gusta mucho. Así que estos dos, sí los quiero. Lui también. Ahora, pequeño, vamos con la siguiente, que es la colección de ropa, que también está muy bonita, que es esta la que vemos aquí. Obviamente estamos en época oriental, horizontal, yucatas, kimonos, cuernos. Estamos muy onis, muy demonios, muy embrujados, muy chucha maléfica. Me gusta mucho porque tiene que ver con la galleta que vamos a platicar más adelante. Sin embargo, no soy mucho de kimonos. Me gustan las sombrillas, están bonitas algunas, pero como todo cuesta billetitos, me imagino que va a ser como 300, 500 billetitos y como que eso no está chido. Lo único que me llama la atención y me gustó es de que en la esquina podemos ver una colección de ropa que va a llegar a mediados de enero, que está bonita. Se ve muy invierno, muy cubre de la chucha, muy frío. Me gusta porque no es oriental, entonces me agrada. Sin embargo, he estado viendo que literalmente el enero del año pasado y este enero fueron orientales. No me gusta que repitan los temas, pero pues si a ustedes les gusta el oriental, pequeños, eso me es porque les va a encantar. Ahora, lo siguiente es esto. Tenemos terreno nuevo, igual invernal, invernal oriental con nieve derritiéndose, el cual está bonito. Me recuerda un poco al de otoño. Me gusta que tenga barda. Tenemos unas nuevas brujas. ¿Cómo se llama? Lámparas de canto. Hay flotantes tan bonitas. No soy fan, pero pues ahí está. Si les gusta, vayan ahorrando para comprarlo. Tenemos dos objetos nuevos que son del Zodíaco chino, si no me equivoco. Japonés, chino. Luego, abajo, pequeños. Todos los que ven aquí abajo son regalos que nos van a ir dando. El reloj va a hacer daño nuevo. La bufanda ya la tenemos. Vayan por ella, pequeños. Nuestro regalo de Navidad de Pocket Camp. Gracias, Pocket Camp, por regalarnos tanto. Pero pues ahí tiene una bufanda y esas cosas de estrellita. Esto que ven aquí creo que es del evento del mes. Si no me equivoco, porque creo que lo puse aquí, pero me equivoqué. Pero ahí están las estrellas, como la diadema, la bufanda y el reloj son regalos. Así que prepárense. Y después, pequeños, seguimos con otra colección de pared y suelos, que son estos que ven aquí. E incluso Animal Crossing va a traer estos nuevos tapetes brillantes. Mandala, copos de nieve, chucha, core, no sé. Es muy cottagecore, muy wintercore, que van a venderlos igual. Va a ser una colección. Yo creo que van a estar bien pichicaros porque se ven bien pichirmosos. La verdad se ven muy bonitos. Se ven muy como combinables. Me agrada. Incluso parecen como círculos de invocación. Están muy bonitos. Pero esa es una colección que va a llegar. Y tenemos pisos y suelos, que también están bonitos. Me gustan mucho. Unos se parecen mucho al terreno nuevo. Está muy bonito. Me agrada. Me gustan mucho los tapetes. La verdad, no está mal. Y pequeños, cerramos con la galleta que creo que ya todo el mundo conoce, que es la galleta de Shino. Tiene su galleta. O creo que en español se llama Yuki. No me acuerdo cómo se llama en español. Pero Shino, esta cabra demoniada, con los objetos, que la verdad siento que están muy bonitos. No me gusta que tenga nieve por todas partes, porque eso hace que no lo puedas usar todo el tiempo en tu parcela, cabaña, lo que sea. Sin embargo, la peluca con los cuernos, bien pinche roquera. Me encantó. Me gustó mucho este perro oriental, estatuoso. Me recuerda mucho a Mulan. Me gustó mucho la fuente. Incluso el objeto de cinco estrellas, que son como que escaleras para un templo. Se me hizo muy bonito. Los arcos Ori están muy padres. Los que están todos juntitos con nieve me gustaron mucho. Tenemos una lámpara, tenemos un kimono, yukata, no sé qué sea. Y la pared me gusta mucho. Yo creo que la verdad la galleta está muy bonita. Si eres fan del oriental y te gusta mucho Shino, está muy bonita. Si no te gusta el oriental, pequeños, no sé. Yo supongo que para mitades de enero o febrero va a llegar algo diferente. No lo sé. No sé, pequeños. La verdad, no tengo idea. Sin embargo, esto es todo, pequeños, lo que viene en el datamine. Obviamente ya tenemos la imagen de todo lo que llega en enero. Pero eso lo veremos en otro video para verlo bien. Porque la verdad, siento que no estuvo tan chida. Siento que no estuvo tan chida. Pequeños, ustedes díganme abajo si quieren que la hagamos. Si quieren platicar, echar el chisme. Porque todavía falta lo que es el evento de pesca. Y el evento de Giroides, que también ya se muestra en lo que es la pantalla esa que les digo. Pero pues empezamos con Jardinería, que es esta. La verdad está muy bonito. Y acá da nada para terminar el de Giroides de este diciembre. Siento que el evento de Giroides de este diciembre no estuvo tan chido. No fue mi faf. Ustedes me dicen abajo, pequeños, pequeños. Recuerden platicarme el chisme abajo en los comentarios. Y recuerden que si este video les gustó, den like, comparten, suscríbanse para que este pequeño canal crezca. Y lo estaré viendo en el próximo video pequeño. Los quiero mucho, mando muchos abrazos, muchas pizzas, polvitos, gays. Y feliz navidad, espero que se les haya pasado muy bonito. Bye, cuídense. ¡Gracias!